Peal de Becerro ha acogido con gran éxito de público la ruta de mercadillos solidarios a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Organizados por la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales y Autónomos Avapa de Jaén y la Concejalía de Comercio e Industria de Peal de Becerro, se ha celebrado en esta localidad el octavo mercadillo solidario que se realiza en la provincia con la Asociación Española contra el Cáncer. El evento ha contado con una gran acogida, como cuenta la concejala Rosa Sánchez, para hacer todo lo posible para apoyar la investigación. Todo lo que se haga contra esta lucha que tenemos cada día prácticamente en todas las casas de España, diría yo ya del mundo, y toda ayuda que hagamos es poca y nos gustaría poner nuestro granito de arena y que cada día y que con cada causa como esta consigamos un poquito más de ayuda, más investigación y que lleguemos a un día en el que esto se pueda transformar en una gripe como el COVID, como me decía hace un rato Pilar, que fue muy duro al principio y que luego ya pase como algo completamente suave y que podamos luchar de verdad contra esto y acabarlo. Antonio Figueroa, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales y Autónomos Avapa, ha destacado la participación de 32 puestos ambulantes y ha puesto de relieve que Peal de Becerro es un pueblo que se vuelca con las causas solidarias. Bueno, nada, Mercadillo Solidario, 4 de agosto de 2024. Estamos aquí en Peal de Becerro. Peal de Becerro no ha defraudado. Es un pueblo totalmente que se vuelca con las causas solidarias. Hemos echado aquí una mañana a 32 compañeros en los puntos de venta, también el punto de venta de la Asociación de Opinionas contra el Cáncer, que son las verdaderas luchadoras, las voluntarias que hacen que esta organización funcione. Y nada, desde nuestra organización, desde Avapa, pues totalmente satisfecho. Por ser breve, solamente agradecer, como siempre, a Rosa, al Ayuntamiento de Peal de Becerro, que gracias a la cesión del espacio solidario se ha podido hacer la donación de 20 euros por puesto. En este caso son 640 euros lo que nuestra organización dona a la Asociación Española contra el Cáncer. Agradecer también a la sede local de Cazorla, que ha cubierto el evento y además lo han hecho especialmente bien. Agradecerle muchísimo que nos haya acompañado también. Y nada, animar a la gente a que en futuros, en la segunda edición de Mercadillos Solidarios, podamos vernos el año que viene. Bueno, pues agradecer al Ayuntamiento de Peal de Becerro por ser tan amable, a Rosa, que está aquí acompañándome, a Antonio también, por acordarse de nosotros y decirle al pueblo de Peal que muchas gracias por ser tan amable, a acercarse a hablar con nosotros y a colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias. Gracias. Gracias.